¡Gracias! Muchas gracias Silvia. Gracias a todos por venir a las Jornadas de Odu. Primero, tengo que agradecer a la Asociación Española de Odu por la organización del evento, por la invitación a Logroño que nos ha recibido también en la Rioja. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco de Logroño. Estamos disfrutando aquí nuestro tiempo. Me llamo Gabriel Moraes, vengo de las oficinas centrales de Odu en Bélgica, junto con mi compañero Timothy Robles. Y hoy vamos a hablar sobre la evolución de Odu en España en estos últimos años. Y también vamos a hablar sobre las novedades que podemos esperar para el futuro, para la evolución de Odu como sistema de gestión, como software para la versión 16 que será lanzada en octubre durante el Odu Experience. Pero primero yo creo que tuvimos la mesa redonda. Fue muy interesante comentar un tema que es muy importante para nosotros, que nos une a todos, que es el open source, el código libre, tener acceso a los datos, a la información, a la tecnología, democratizar el acceso al sistema de gestión para empresas pequeñas, más grandes también. Entonces aquí tenemos este objetivo en común, que es de trabajar en colaboración y de seguir evolucionando en este ecosistema de Odu que hacemos parte. Entonces, hoy en esta presentación vamos a empezar con una visión general sobre el ecosistema de partners de Odu, sobre el crecimiento de nuestros clientes en España, la importancia que tiene España a nivel internacional para Odu, y luego vamos a ver aquí nuevas funcionalidades, qué podemos esperar de la versión 16 que será lanzada en octubre durante el Odu Experience. Y al final aquí tendremos también un momento de preguntas y respuestas y vamos a seguir esta conversación a lo largo del día de hoy durante las jornadas. Entonces, empezando por la distribución de partners, vamos a traer muchos números que yo creo que pueden ser interesantes para que tengan una visión general, especialmente todos nosotros que trabajamos con Odu. Pero en este momento, Odu cuenta con una red de partners de más de 133 partners de Odu, dentro de los cuales 9 son partners Gold, 12 son partners Silver y 45 son partners Ready. Estos son los implantadores oficiales de Odu, de acuerdo con su categoría de partner, que está relacionada con su experiencia en los proyectos, la capacidad de sus equipos que tienen profesionales certificados con la metodología de Odu, el conocimiento sobre las aplicaciones de Odu y, muy importante, la satisfacción de sus clientes. Gestionan proyectos con éxito, con la satisfacción grande de los clientes. Y hay también en nuestro ecosistema muchas empresas que hoy son partners Learning. ¿Qué quiere decir los partners Learning? Son los partners que están aprendiendo, tienen este tiempo de tener conocimiento para realizar implementaciones de Odu en el futuro. Entonces, esperamos que muchas de esas empresas que hoy están invirtiendo su tiempo, su energía para aprender sobre Odu, aprender sobre la metodología de implementación, puedan tener la capacidad de gestionar proyectos de implementación de Odu. Y como pueden ver, hay una concentración grande de las partes de la región, de Cataluña, en la costa de Valencia, en Madrid, en el País Vasco, pero todavía hay muchas regiones de España, muchas comunidades autónomas, que todavía Odu no tiene una presencia tan fuerte como pudiera tener. Y aquí tenemos delante de nosotros grandes oportunidades para muchas empresas, oportunidades de negocio y también de dar su contribución a la transformación digital de empresas que están afuera de las principales regiones económicas de España. Y es un crecimiento importante que tenemos en la red de partners, un crecimiento de más de 25% anual a lo largo de estos últimos años. Y vemos incluso que está muy relacionado dónde están los partners oficiales con dónde están los clientes enterprise de Odu a día de hoy. Estos clientes que han elegido la versión más avanzada, completa de nuestro sistema de gestión porque quieren tener la mejor experiencia posible. Tenemos una cantidad muy elevada de clientes en Cataluña, en Madrid, en Valencia y Andalucía. Y más una vez, hay comunidades autónomas que todavía no tienen la presencia tan fuerte. Por eso les invitamos a los compañeros que estén de aquí de La Rioja, de otras comunidades autónomas, si todavía no son partners de Odu, si no tenemos una colaboración, este puede ser un muy buen momento porque como vamos a ver, la tendencia de crecimiento de Odu es brutal y aquí necesitamos de tener su apoyo y podemos gestionar muchos y muchos nuevos proyectos, oportunidades en conjunto. Y lo que vemos también es que a lo largo de estos últimos años, el crecimiento del número de clientes, de empresas que tienen una suscripción enterprise como Odu ha crecido más de cuatro veces a lo largo de estos últimos cinco años. Un crecimiento de más de 50% anual. Entonces, un crecimiento importante y podemos esperar que en el futuro seguiremos este proceso de crecimiento también. Muchas de estas empresas incluso que eligen Odu lo eligen comprometidas a largo plazo con su transformación digital, con su eficiencia, con su competitividad. Entonces, podemos esperar también que en el momento que una empresa elige de tener su sistema de gestión Odu con el apoyo de un implantador, esta va a ser una relación para muchos años por delante. Muchas de estas empresas también eligen de tener una suscripción de las licencias de utilización de Odu a largo plazo por el comprometimiento con el proyecto a largo plazo y también por todas las ventajas que aporta también a nivel económico, todas las ventajas que aporta una suscripción más larga. Históricamente, algo también que es interesante de comentarlo, Odu en España, como hemos visto, todavía tiene una presencia muy fuerte en Cataluña, en Madrid, no tan grande como pudiera ser en otras comunidades autónomas del país. Históricamente, eran muchas empresas más pequeñas, pero a día de hoy vemos un crecimiento grande de las empresas que apuestan por Odu y que vean el valor que aporta Odu como un software de código libre, open source, que puede aportar en la gestión de su empresa. Muchas de esas empresas más grandes, medianas y grandes, y esas empresas que en muchos casos han utilizado algunos de los softwares, dichos tradicionales, de alguna manera, no muy satisfechos, y que pasan a trabajar con Odu. Y en este momento también es muy importante que ustedes, como implantadores profesionales con experiencia con Odu, que puedan gestionar estos proyectos, en especial con empresas más grandes, procesos más complejos, y imagino que en especial para las empresas que son más pequeñas, que están empezando su experiencia como implantadores de Odu, igual quizás no tengan la seguridad de gestionar estos proyectos, pero cuenten con nuestro apoyo desde Odu, igualmente en especial para esos proyectos que son ambiciosos, grandes, complejos. Esto es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es servirles, apoyarles en los proyectos, para garantizar que las empresas que elijan Odu tengan la mejor experiencia posible, y Odu es un software que es muy potente, en especial por la evolución de estos últimos años, y puede aportar mucho para empresas cada vez más grandes y más importantes. Son muchas las aplicaciones también que se utilizan en España. Entonces podemos ver incluso cuáles son las aplicaciones que más son utilizadas en este país, y vemos que están muy relacionadas con la parte comercial, financiera, también como facturación, ventas, contabilidad, la gestión operacional del inventario, que también es una aplicación tan importante. Entonces son puntos interesantes. Y igual que Odu, cada vez más tiene más visibilidad y reconocimiento de la marca en todo el territorio español. Y aquí esto pasa a distintas comunidades autónomas, pero muy concentrado también en Madrid, en Barcelona, Valencia, Málaga. Son muchas empresas que están visitando la página de Odu, más de 600.000 personas, más de 600.000 nuevos visitantes a lo largo de estos últimos 12 meses, un número increíble. Muchos de ellos incluso son estudiantes, como tenemos aquí algunos estudiantes a día de hoy, que están comprometidos con su formación a nivel tecnológico, preparándose para el mercado de trabajo, conociendo un sistema de gestión, un punto que es extremadamente importante, como lo hemos comentado anteriormente. Y igual muchos de esos visitantes, es algo que es interesante, van a algunas landing pages, que son páginas dedicadas a una aplicación en específico. Y es muy interesante notar también que la página web de Odu, la landing page, la propia página web de esta aplicación, tan potente, es la que más genera visitas en Odu. Y esto puede llamar la atención a muchos de ustedes. Y más una vez, esto es una señal clara, en especial de la evolución que tuvo esta aplicación específica en los últimos años, y también de otras aplicaciones tan importantes que aportan tanto con el propio CRM y el inventario. Los visitantes también van a buscar, por supuesto, implantadores, los partners oficiales de Odu, que van a gestionar su proyecto de transformación digital. El número importante también, todos los meses son más de 24.000 visitantes en la página oficial de los partners en Odu. Entonces, si me permiten una sugerencia, una recomendación para todos los partners que trabajamos en colaboración, recomiendo dar atención a su descripción, tratarla con detalles, la gestión de sus propias referencias, porque de aquí podemos tener muchos nuevos contactos, nuevas oportunidades, nuevos proyectos, que podemos gestionarlos juntos y dar nuestra contribución para la transformación digital de esas empresas en España. Y es interesante notar también que a nivel internacional, hay muchas y muchas empresas también que son empresas extranjeras, por ejemplo, tienen operación en España, buscan quizás un implantador en España para apoyar en su proceso de transformación digital, quizás algún partner en el extranjero, busca una colaboración, como una colaboración que muchos de ustedes aquí ya tienen a nivel internacional, y no necesariamente esos compañeros tienen el apoyo directamente de las oficinas de Odu en Bélgica, que eso a día de hoy, las oficinas centrales de Odu, Odu, que es un sistema de gestión que tiene su origen en Bélgica, Bélgica se encarga de todo el continente europeo, se apoya aquí en la gestión de España, pero también contamos a nivel internacional, el crecimiento de Odu es muy grande, no solo en España, pero a nivel mundial, con oficinas en Estados Unidos, en México, en Dubái, en India, en Hong Kong, y Odu pasa por un momento también de crecimiento, un momento de expansión, en la cual Odu abre nuevas oficinas, abre nuevas delegaciones, en países muy importantes, como es el caso, por ejemplo, de Australia, como es el caso de mi querido y hermoso Brasil, de Kenia, dedicado al continente africano, potencial enorme de crecimiento también en el continente africano, que es una nueva oficina importante que Odu va a tener este año. Y hay también un movimiento de crecimiento y de expansión con presencia local, con presencia de cercanía a los clientes, a los implantadores, a los partners, también a nivel europeo. Y Odu va a empezar este movimiento también de abrir nuevas delegaciones permanentes en los principales países europeos. Y es interesante que la primera oficina fuera de Bélgica dedicada a un país de protagonismo en Odu a nivel internacional va a ser en España. Entonces, pronto. Muy pronto, señores. Entonces, tendremos una delegación, una oficina permanente en España para dar apoyo cercano, local, a las empresas que eligen de trabajar con Odu lado a lado con los partners oficiales. Buscamos una colaboración cada vez más cercana con las empresas españolas para apoyarles en la transformación digital, en la evolución tecnológica, en la eficiencia de sus proyectos, en la competitividad de España. Este es un momento muy importante. Estamos en este momento haciendo todo el plan, los estudios, para saber dónde nos vamos a instalar, cómo va a ser este proceso. Hay muchos de nuestros compañeros, los mejores compañeros de Odu que están dedicando su tiempo, su energía en este proceso de planeamiento, cómo vamos a gestionar este movimiento que es tan importante. Y seguramente nos va a aportar muchas y muchas nuevas oportunidades. Es un nuevo momento, la verdad. Es una nueva etapa. Trae muchas nuevas oportunidades y vemos por la experiencia incluso de la abertura de otras oficinas, como lo hemos visto anteriormente, en el mundo, que probablemente tendremos en España un gran crecimiento en el interés, en el reconocimiento, en los proyectos de Odu en el país. Entonces, más una vez, quisiera a nuestros partners que trabajamos en conjunto con la colaboración cercana, una invitación para que trabajemos cada vez de manera más cercana, más junto, lado a lado, en el apoyo a los clientes. Las empresas que quizás ya tengan experiencia con Odu, pero quizás no son todavía implantadores oficiales, que no tenemos esta posibilidad de colaboración, quisiera invitarles que puedan juntarse a nosotros, trabajar con nosotros en estos proyectos ambiciosos que tendremos en el futuro. quizás con algunos de ustedes ya tuvimos la oportunidad en el pasado de trabajar en conjunto, pero ya no es el caso. Ahora puede ser un muy buen momento de retomar la colaboración. Entonces, aquí quisiera invitarles a todos de participar de este momento, de esta trayectoria con nosotros y les puedo decir, esto es solo el inicio, va empezando. Y lo que vamos a ver en el futuro, el crecimiento lo podemos esperar que será enorme. Paso la palabra ahora a mi compañero Timothy, que nos va a presentar algunas de las nuevas funcionalidades que podemos esperar para la versión 16 que va a ser lanzada durante el Odu Experience. Están todos invitados para venir a Bélgica o si no hay posibilidad también de seguir en línea en octubre la evolución de Odu. Timothy, por favor, adelante. Muchas gracias, Gabriel. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Bueno, yo hablaré un poco menos que Gabriel. Para el día de hoy, yo lo que os voy a presentar son las novedades para esa nueva versión 16 que tendrá lugar en octubre. Nosotros, nuestros equipos de desarrolladores se han enfocado en tres puntos muy importantes. El primero, por orden de importancia, es la limpieza y el rendimiento del código. La idea es tener un software mucho más rápido y ligero. La segunda importancia que creo que es bastante importante en España es la parte de localización. Nuestros equipos de desarrollos están trabajando en las mejoras en la localización en España, pero además en todos los países donde estamos. Y, por supuesto, pues, como cada año intentamos añadir nuevas funcionalidades y os enseñaré algunas. Por supuesto, no tendré tiempo de enseñar todas, pero las más interesantes. El primer punto, pues, este año con esta versión hemos decidido priorizar el rendimiento del software. La idea es que sea más ligero y más rápido. Sí que hemos, en otras versiones, hemos hecho algunas mejoras, pero en 2013 era algo más, pues, el Python framework era algo más especificado. Para esta versión hemos decidido trabajar en todas las estructuras. desde infraestructura, donde ahí vamos a cambiar de servidor, pasando de Google a OVH, que es 30% más rápido. Otros desarrolladores trabajarán también en el Python framework, en los website layers y backend layers. Y también tenemos otro equipo también trabajando con la parte más CSS, HTML. Por ejemplo, CSS, lo que han trabajado ya, lo que puedo saber, lo que me han dicho es que 80% de las reglas ya se han quitado, que se supone que hace el código mucho más fácil de usar y ligero. Yo, por supuesto, no soy desarrollador, entonces, para mí es un poco chino eso también, pero la idea principal que tenéis que recordar es que la idea es que el software sea mucho más rápido. Al final, la idea es que cuando el usuario va a hacer un clic, en vez de cargar en 250 milisegundos, pasa a 50 milisegundos. Eso parece poco cuando lo hablamos así, pero al final es un cambio brutal. El segundo punto bastante importante para UDU-ESA es la localización. Nosotros hemos intentado enfocarnos más en la parte de localización, por eso hemos multiplicado por tres el equipo de desarrolladores que solo se van a enfocar en la localización. tienen diferentes tareas, una de ellas es mejorar la localización que existen, como España, hacemos nuevas localizaciones, intentamos actualizar el plan contable, etc. Sambiendo que UDU está en más de 175 países, intentamos hacer lo mejor posible. Para España, que es lo que es más importante para vosotros, creo, lo que hemos hecho es que hemos asignado a una persona exclusivamente para la localización española. La idea es que ella puede trabajar en el Ticketbuy y en otros módulos e intentar que en la versión 16 esos elementos básicos para la contabilidad sean disponibles. También un punto importante que eso es una de las razones por la cual hemos abrido una oficina aquí. La idea es que vamos a intentar mejorar la herramienta desde dentro del país, intentar colaborar más con nuestros partners y tener más acceso a la información que es mucho más fácil desde aquí a España que desde Bélgica. Entonces, el tercer punto pues sí que son las nuevas funcionalidades. No es lo más importante para la versión 16. Los dos primeros puntos son las prioridades, pero sí que intentamos añadir algunas cosas que le pueden gustar al usuario. Una de las aplicaciones que a mí me gusta bastante es la aplicación Knowledge, que la idea es que esta aplicación esté totalmente integrada al software. Imagínate que la idea es que puedes poner todos tus artículos, documentos, tus procesos de trabajo, todo en una misma base. Imaginaros que contratáis a alguien que está trabajando con el CRM, está en una situación donde tiene que hacer un presupuesto y no tiene idea. En vez de intentar buscar en el ordenador ficheros, que ya sabemos que es complicado encontrar la información, o molestar al compañero de al lado, en un clic desde el presupuesto tiene acceso directamente al Knowledge Bist. Ahí le pondrá cómo hacer el presupuesto, qué son las etapas, etc. Esa es una manera mucho más fácil de aprendizaje y mucho más eficaz. Otra de las funcionalidades que hemos decidido cambiar un poco son la parte de promoción y cupón. Hasta el día de hoy, cuando hay una venta, se puede pasar en el TPV, puede pasar en el e-commerce o la manera estándar que son con el presupuesto estándar de la aplicación ventas. Como veis, pues había limitaciones entre aplicaciones, etc. Esto ya es pasado. Este año lo que hemos decidido es centralizarlo todo para la nueva presión. La idea es que todas las promociones y cupones estén integradas en todos los módulos de ventas. Otra de las nuevas funcionalidades, pero eso es un detalle que puede ser significativo para algunas empresas, es que nosotros en Udú hay una aplicación suscripción que antes no se podía facturar directamente, un servicio recurrente. Para este año hemos decidido añadir la parte que veis aquí, suscripción directamente crear facturaciones recurrentes. En vez de perder tiempo con ventas, etc., eso está directamente integrado en la parte suscripción. Para la parte contable, pues tendréis muchos clientes también supongo que tienen que pasar de QuickBooks o tienen ficheros Excel y que tienen que pasar a Udú. Hasta el día de hoy, según yo, sí que la información no estaba bien estructurada o había que buscar un poco en todas partes. Estamos intentando reestructurar la información para la parte importación contable y que todo sea en un mismo sitio. Aquí, como ves, tenemos el ejemplo con Winbooks y también con el ejemplo Excel Import. Intentamos también poner documentación desde la importación con QuickBooks también. y la idea es hacer un todo y nudo, que es una de las esencias de Udú. Eso es algo más para las compañías, las empresas que van a trabajar con almacén e inventario. Es una manera, diría yo, mucho más eficaz para acelerar el proceso. Es la posibilidad de escanear el paquete directamente. En vez de pasar el tiempo escaneando cada artículo que hay en el paquete, en un clic del paquete ya sabes lo que hay dentro. Eso es, para saber lo que hay dentro o para también hacer el transfer, para transferir el paquete, ¿no? Que es mucho más fácil para tu usuario, para el empleado y también mucho rápido en el ciclo y en el proceso. Esa parte creo que es un poco más importante para las empresas, yo diría, 10, 15, 20, 25. En el momento que tú tienes muchos empleados o que no conoces a todos muy bien, digamos, siendo managers es bueno saber, pues mira, yo tengo un equipo de 7 personas, pero ¿cuántos conocen Python? ¿Cuántos conocen el inglés? Lo que hemos hecho es esa información, ya está presente en el Nodoo, pero es crear ese informe de habilidades, que tenga ese informe y que puede decir, pues mira, mi equipo, 3 hablan inglés y 5 pues ya son desarrolladores Python. Respecto a las novedades del portal, portales del cliente, pues normalmente como ya sabéis, ya podéis ver cómo está la factura, si está pagada, etc. Lo que nosotros hemos añadido es la parte órdenes de fabricación. Si alguien compra una silla en un comercio y quiere saber en qué punto está la silla, si está hecha, si todavía están esperando la mercancía, pues simplemente ahora tendrá el estatus aquí, tendrá esa información añadida para el Nodoo. Entonces, eso es un poco todas las aplicaciones, las novedades que hay por ahora, sabiendo que hay muchas que no he presentado y que todavía quedan 5 o 6 meses antes de la nueva versión. Yo he decidido elegir 5 o 6, Fabián ya ha presentado unas 20 o 25, hoy no tendremos tiempo de mirarlas todas, pero eso para mí los cambios significativos. Lo que hay que saber al final también es que todas estas aplicaciones y más se han ensañado durante los próximos eventos. Quiero hablar también de los eventos que tenemos próximamente, que primero de todo son la parte Rocho, como ya la pandemia normalmente se ha acabado, la idea es que es tener Rocho en España, la idea es que algunos compañeros míos vendrán a España a presentar el producto, a presentar cómo funciona el ecosistema, cómo trabajamos en interno, etcétera, y aprender a conocerse mejor. Intentaremos estar en toda España, empezará ya desde la semana que viene en Valencia, Madrid y Málaga. La parte de Madrid es únicamente para la gente que quiere ser partner, digamos que ahí está más enfocado en si queréis colaborar con nosotros y los otros Rocho es un poco más enfocado en el producto. Esos son eventos importantes, pero digamos que nada que ver con el mayor evento del año para Odoo, que al final es el Odoo Experience, un evento tan importante como el de hoy. Este evento tendrá lugar del 12 a 14 de octubre y será en Bélgica. Habrá más de 200 ponencias, habrán normalmente basado en los últimos años más de 4.000 participantes, donde tendréis un montón de oportunidad de networking, podréis hablar con nuestros partners, podréis hablar un poco con el Fabián que está dispuesto a hablar y jugar al ping pong también. Y una cosa importante, cerveza y diversión, cómo no, que ahí será cerveza belga que ya sé que os guste a todos. Entonces, eso es un poco el mensaje que os quiero dar, que al final intentamos mejorar el software, menos en la parte de funcionalidades, pero más en la parte de rendimiento y localización. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es que os invito personalmente todos a venir a ese evento y es un evento gratis donde podéis venir libremente. Eso es todo por mi parte. Gracias. 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 Y una última cosa. Sí, sí. Así que si tenéis alguna pregunta respecto a la colaboración, partnership, etcétera, yo estaré aquí todo el día y no sé, es tímido, podéis hablarme, yo también soy tímido, así que no hay ningún problema en venir a hablarme y podemos charlar sobre cómo podemos colaborar junto y subirse al tren al final de esa evolución de UDU que creo que en los próximos años va a incrementar mucho y más con la oficina que habrá aquí en España. Eso es todo. Gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta también para ellos ahora que queráis formularles o en el ratito de networking algo que... ¡Uy! Madre mía, a ver. No sé si tenemos el micrófono por ahí si no, yo lo intento transmitir. Preguntaban si UDU tiene alguna iniciativa relativa a la formación no a nivel empresarial sino a nivel académico. Sí. Hay un punto que es muy importante para UDU que es de formar tanto los profesionales que trabajan con la implementación de UDU por ejemplo cuanto a las personas que van a utilizar el sistema de gestión UDU y también a nivel académico con los estudiantes y de promocionar este conocimiento a nivel de gestión desde la universidad. UDU tiene un programa que se llama UDU Education educación en inglés que puede incluso consultar la página en Google se puede encontrar fácilmente que busca colaboración con universidades en todo el mundo. Entonces por ejemplo en su universidad si tienen interés de que UDU pueda proveer por ejemplo acceso a bases de datos contenidos exclusivos juegos de UDU hay un juego que es muy interesante que es el Scale Up que podemos enviar por ejemplo a su propia universidad que al final se aprende sobre negocio se aprende sobre UDU UDU jugando entonces esto también puede ser una buena manera de prepararse pero las formaciones están disponibles no solo para estudiantes pero igualmente también para las personas que utilizan UDU y igualmente para los profesionales que realizan la implementación del software. En este caso Gabriel yo creo que hacían referencia ellos vienen de formación profesional y creo que está muy bien sumar ese debate a la mesa de hoy que estamos dirigiéndolo obviamente tanto a empresas pero hay que empezar hay que coger el relevo y la gente que está haciendo la formación profesional universidades como comentabas también esa parte académica con la que también cuenta UDU. ¿Alguna más? ¿Por ahí? Sí, adelante. ¿Cuáles son los requisitos para hacer partner goal? Requisitos para hacer partner goal. A ver, un, dos, tres. Para hacer partner es bastante sencillo se coge cinco minutos pero claro que para explicar cómo funciona el partnership etcétera eso estaré todo el día para presentaros pero al final en dos palabras hay dos tipos de partner como habéis visto hay los partner oficiales que ahí sí que hay uno, dos, tres requisitos que tener y después hay el partner de aprendizaje que ahí no hay ningún requisito es una conversación conmigo pues yo lo que hago en mi trabajo es eso pues identificar qué partner es cuáles son sus objetivos cómo le puedo ayudar algunos son mejor aprender directamente algunos ya con empresa más grande pues empiezan directamente Gold Partner o Silver o Ready Partner por eso estaré encantado de informarle más tendré unos documentos ahí con mi ordenador si me permiten completar también la información a largo de la experiencia de una empresa como implantador oficial de Odoo como un partner de Odoo un socio se puede subir a nivel de categoría y aquí son tres los principales puntos que influencian la categoría de un partner y nosotros recomendamos a los clientes también en que puedan buscar a un partner que tenga características experiencias similar a la gestión de su proyecto no necesariamente va a ser siempre un partner Gold o un partner Silver en muchos casos para un determinado proyecto un partner Ready por ejemplo tenga la experiencia la capacidad de gestionar este proyecto por eso tres los principales puntos la experiencia el número de los proyectos que han gestionado el número de usuarios que están gestionando esta empresa este profesional este partner la capacidad técnica de su equipo el número de certificaciones tienen que tener profesionales certificados en el equipo para ser un profesional certificado de Odoo se tiene que estudiar se tiene que preparar se tiene que hacer un examen se tiene una certificación que capacita a uno a gestionar un proyecto de Odoo y por último un tema que es extremamente importante que es la satisfacción de los clientes que se puede medir por la tasa de retención a largo del tiempo cuántos son estos proyectos esas implementaciones que gestiona un profesional cuántos de esos proyectos que siguen adelante a largo del tiempo entonces son estos los tres principales puntos la experiencia la capacidad y la satisfacción de los clientes que influencia si un partner tiene una categoría u otra en la red de partners Genial, Gabriel Pues nada más muchísimas gracias gracias a los dos y bueno vaya noticia nos habéis dado también Gracias, gracias y la historia